Me hacen muchas ganas de quedarme aquí, eh Jodeando, no entiendo por qué no iba el turbo No ha vuelto entonces, ¿no? Qué pedazo de puto Imbécil de mierda eres, tío Eres un imbécil, tío Es un imbécil, chat Mirad la zona Mirad la cantidad de cosas que puedes Hacer, bro Y estás aquí, tocándome La verdadera polla Me cago en tu putísima madre A tomar por culo De mi lobby